Bueno, estamos aquí, bregando con la tubería. ¡Tipo! La tubería. Esto está cuadrado. Aquí está la tubería, que sale por ahí. La de la casa completa. La del londribaño, que sale de allá. Todo pasa por ahí. Sale por ahí, y se conecta a donde se va a hacer el pozo. El pozo se va a hacer. Para este lado, para aquí, o para acá. Más o menos. Uno de esos tres sitios. Por ahí el tubo está... El tubo está puesto. Todavía el muñeco está hecho completo. Mira qué lindo. Pero de hecho, tipo una modeladita. ¡Tip! ¡Tiririrí! ¡Tip! ¡Tiririrí! ¡Tip! ¡Tiririrí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! ¡Diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué cosa, cabrón! Y pues, estamos en esta. Todavía. Montando por la... Mira quién está allí. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo. Mira quién está ahí. Dime, Joel. Dime algo. Mira. Tira, tira, algo aquí. Dale que esto es para récord. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Ah! ¡Sin palabras! Tranquilo, papi, que ya mismo nos mudamos. Ya mismo, ya mismo. Esto está mera ya a flores de piel. ¡Y a rayos! ¿Ya montaron esa puerta? Ya, y cierre y abre. ¿En serio? Cierra la y abre la. ¡Vamos a usted! No jodas. Ven. Cierra, cierra, para grabar. ¡Ay! ¡Dios! Lo voy así rey a abre. ¡Y la del frente! ¿Están en esa? Cuidado con el cemento, ahora. En booster. Sí, ya está. Sí, ya está. Me olvidó decirnos que vinéramos con el uniforme. ¿Con qué? Con el uniforme. ¿Cuál es ese? El de... Es que... Pues como llovió, eso fue el detalle. Se revolcó porque no habían. Ay, ahorita no habían. No habían, no habían. El nena está llorando. Mira quién está ahí. ¡Ja! Esa viene pa' acá. Ya mismo. Coming soon. Así que... Seguiremos informándolo. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver. Mira. Estamos dentro del balcón. El recibidor. Esto está mera de chon. Vamos. 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 Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. ¿Acabó? Sí. Bueno. Acabó el agua. Cerrala, cerrala. A ver cómo se ven. Cerral. ¡Ah! Ya tengo puertas. ¡Ja, ja, ja! Diadre. De hecho, de hecho. ¡No, no, no! ¡Qué brudad! ¡No, no, no!